Ya están a la verga Ya están a la verga Te pasan a la verga ¿Dónde están las fresitas? Pues tú dime, tú estás haciendo la fiesta pues Vámonos, vámonos Aguanta, me están marcando Déjame contesto, déjame contesto Ay mija ¡Vámonos! 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 Es claramente lo que hiciste, cometimos errores Pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, pelate a la verga No quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Vámonos, vámonos Aguanta, me están marcando Déjame contesto, déjame contesto Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ver, el hombre que te amaba no lo valoraste Y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme Pero yo ya no puedo Porque ando por todas partes Y ya enveje En mi caravana Con toda la plebada Fui pa' la privada Que ya Quise empedarme Para no pensarte Resultaste estar allí En medio de otros brazos Y yo pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez Agarra tus cosas Pelaste a la verga No quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías Malagradecida eres Me quebraste el corazón Porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras ¿Dónde están las fresitas? Pues tú dime Tú estás teniendo la fiesta pues Vámonos, vámonos Aguanta, me están marcando ¡No! ¡Aaah! ¡Este! ¡Déjame contesto! ¡Déjame contesto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Déjala! ¡Ay, mija! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Súense, súense! Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ella Yo no sé No te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y nunca fue Bastante Para que tú te calmaras en la puteada Y ver El hombre que te amaba no lo valoraste Y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme Pero yo ya no puedo Porque ando por todas partes Y ya enveje En mi caravana Con toda la plebada Fui pa' la privada Que ya Quise empedarme Para no pensarte Resultaste estar allí En medio de otros brazos Y yo pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ella Yo no sé No te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y de una vez Agarra tus cosas Pelate a la verga No quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías Malagradecida eres Me quebraste el corazón Porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras ¿Dónde están las fresitas? Pues tú dime Tú estás haciendo la fiesta pues Vámonos Vámonos Aguanta ve Me están marcando ve ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Déjame contesto! ¡Déjame contesto! ¡Déjame contesto! ¡Déjame! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Ay mija! ¡Vámonos! ¡Súbense! ¡Súbense! ¡Vámonos! 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 Y ya pensé Dos veces Antes de que tú me la juegues Con que ya yo no sé No te hagas la víctima Tú sabes claramente Lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ver, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé en mi caravana con toda la plebada, fui pa' la privada Que ya quise empedarme para no pensarte, resultaste estar allí en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, pelate a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Ya están a la verga Ya están a la verga Ya están a la verga Déjame contesto Déjame contesto Ya, ya, déjala Ay, mija ¡Vamos! 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 Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ver, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me dejé en mi caravana con toda la plebada, fui pa' la privada aquella Quise enterarme para no pensarte y resultaste estar allí en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Ya están en la verga ¿Dónde están las fresitas? Pues tú dime, tú estás teniendo la fiesta pues Vámonos, vámonos Aguanta, me están marcando Déjame contesto, déjame contesto Vámonos, vámonos, vámonos ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ver, el hombre que te amaba No lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme Pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé en mi caravana Y ya me quedé en mi caravana con toda la plebada Fui pa' la privada Y ya quise impedirme Y ya quise impedarme Para no pensarte Y resultaste estar allí En medio de otros brazos Y yo pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, pelate a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus pentejas Yo no sé, no sé, no sé, no sé. Yo no sé, no sé, no sé. Yo no sé, no sé, no sé. Yo no sé, no sé, no sé, no sé. Yo no sé, no sé, no sé, no sé. Yo no sé, no sé, no sé. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé, no sé, no sé Yo no sé, no sé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!